para ti mi amor de los invasores de nuevo león está en tonalidad de la mayor así que es recomendable que aprendas esta escala antes de aprender esta canción vamos a iniciar haciendo una tercera con la nota de do sostenido y la nota de mi pero antes hacemos una apoyatura desde la nota de do lo hacemos de nuevo aquí estamos haciendo trinos con la nota de fa sostenido y la nota de re seguimos aquí tocamos la nota de mi mordente con sol y la repetimos esto de nuevo más lento seguido tocamos una tercera con la nota de sol sostenido y la nota de si nos vamos hasta la nota de sol sostenido aquí abajo esto se repite tres veces y un pequeño adorno para iniciar a cantar y 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